¡Cierra la maldita boca! ¡No necesito a ningún músico! ¡Grandísimo pedazo de idiota! ¿Quién te crees que eres? ¿El maldito Kenny G? No, sargento. ¡Bien! Ahora el resto de ustedes, ¿tienen lo que se necesita para ser los más malditos, crueles, salvajes y despiadados hijos de perra en el cruel reino de Dios? ¡Sargento, sí, sargento! ¿Podrán algún día decir, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque soy el miserable más cruel en todo el maldito valle? ¡Sargento, sí, sargento! ¿Ah, sí? ¡Ya lo veremos! ¿Aún estás aquí? Sí, aquí estoy, sargento. ¿Sí? ¿Qué? Sí, aún estoy aquí, sargento. ¡Entonces demuéstralo, imbécil! ¡Formado! ¡Una milla! ¡Una milla! ¡Sarmada! ¡Sarmada! ¡Dos millas! ¡Dos millas! Su misión es matarme, mi misión es matarlos primero. Y soy bueno. ¿Las balas de pintura... duelen? ¡Teso, duele! ¡No puedo ver nada! ¡Mejor pon atención, idiota! Para poder fijar su blanco, deben ver a su blanco, pero su blanco no debe verlos a ustedes. ¡Chevich! Si se ríen, se mueren. Si se rascan la nariz, se mueren. Si cambian de posición para orinar, se mueren. Si quieren cagar, háganlo en sus pantalones. ¿Te parece gracioso, Safford? No, señor. Este traje los ocultará. Serán un árbol, una roca, serán lodo, polvo y arena. ¿Aún es gracioso? No, señor. Para disparar con precisión, deben ser capaces de evaluar la distancia y la dirección del viento. ¿Qué tan lejos están esos árboles? A 500 metros. No. A 600. A 300. ¿Cómo lo calculaste? Son tres campos de fútbol. Tres campos de fútbol. Así es. Tomen lo que conocen y multiplíquenlo. Por favor, no usen sus penes. Son muy pequeños. No quiero oír mil pulgadas. ¡Eso no es cierto! Ahora el viento. Usen lo que tengan. La bandera. Usen el humo. Usen polvo. Escupan en su dedo y levántenlo. Esas son fórmulas que pueden usar, pero al final deberán confiar en su instinto. Los detalles, caballeros. Los detalles serán la diferencia entre matar a su blanco y que su blanco los mate a ustedes. A todos nos han enseñado, ¡no matarás! Pero escuchen esto. ¡Que se pudra el que lo dijo! Ahora miren a su blanco. Si tienen suerte, en esa mira, algún día surgirá la figura del enemigo. El tiro Kennedy. La nube rosada. Fuego. 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 Le diste. Fuego. 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 ¡El sonido que escuchan son balas de verdad! ¡Esto les ayudará a perder el miedo! ¡No se detengan! ¡Si se levantan, saldrán rechimados! ¡Ahora veremos quiénes son los débiles! ¡Se arrastran con sus malditas tortugas! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Pierdan el poquito miedo! ¡No se detengan! ¡No se montonen! ¡Ávance! ¡Muébete! 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 ¡Avanza! ¡No lo mueves, mi mía! ¡Sigue avanzando! ¡Avanza! 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 ¡Qué estás haciendo! ¡Sigue! ¡Sigue avanzando! ¡Avanza! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muébete! ¡Avanza! ¡Sigue! ¡No te levantes! ¡Qué estás haciendo! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Médicos demonios! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Te dije que mantuvieras la maldita cabeza abajo! ¡Si hubieras escuchado estarías vivo, idiota! ¡Eres un imbécil! ¡Dios me ayude!